Hola chicos que tal como estamos hoy saludos y bienvenidos a este nuevo video del día de hoy donde veremos o mejor dicho daré la respuesta a algunas de las preguntas que normalmente se me hace sobre el tema de arenas No soy un experto arenero pero por allí hago las arenas básicas y también suelo oír por el personaje destacado que aparece cada vez Entonces en este video vamos a tratar de responder algunas de las preguntas principales que se me hacen sobre arenas Pero esas respuestas estarán basadas en mi experiencia personal y en mi cuenta individual Recordemos que dependiendo también de tu cuenta y tus maestrías pues los puntajes van a variar por allí un poquito Por ejemplo si tienes maestrías suicidas estas van a aumentar un poco más tus puntos En mi caso yo solo utilizo las maestrías equilibradas Si tú también utilizas maestrías equilibradas y tienes por ahí la misma cantidad de puntos que yo O si por ahí tu personaje tiene menor cantidad de puntajes que mis campeones Después dejaré también por aquí arriba quizá el link a como yo tengo mis maestrías Para que puedas guiar si tengas también la misma cantidad de puntos y sea como que más similar a mi cuenta Así que el día de hoy trataré de responder algunas de las preguntas más comunes que se me hacen en el transcurso de los videos Como por ejemplo como hacer la arena o la racha de arena destacada, de la arena básica y también de la arena de 4 estrellas Como es que yo armo mis equipos para no perder la racha Como saber si ya puedes ir por un personaje de 5 estrellas o 6 estrellas Como calcular tus puntajes máximos Y por allí algunas preguntas más que resulten a lo largo de este video Así que vamos a iniciar primero con unas preguntas más comunes que se me hacen muy a menudo Y es este, como saber si ya puedes ir por un personaje de 5 estrellas Sobre todo por el personaje destacado de 5 estrellas, ok? Eso va a depender por allí de varios factores Por ejemplo, uno muy importante es saber cuantos personajes tú tienes disponibles para hacer arena de 5 y 10 estrellas También en qué rango están tus campeones Cuánto tiempo tienes tú disponible para poder hacer las arenas o las rondas Y también es muy indispensable, muy indispensable chicos que ustedes sepan Cuánto es este, el mínimo que hacen por ronda Ya sea de 5 o de 6 estrellas Dependiendo de cuál sea ese mínimo que hacen con los personajes de 5 y 6 estrellas Es que vamos a poder hacer las cuentas para saber si llegamos o no a obtener un personaje Es obviamente basado en los mínimos Y como podrán ver aquí arriba tenemos un pequeño Excel, un pequeño cuadrito En el cual pues está basado en mi cuenta personal Como dije está basado en mi cuenta Tenemos aquí como verán por acá la sección de los 6 estrellas Y de los 5 estrellas En este caso vamos a iniciar con lo que es la arena destacada Es decir la arena del personaje destacado En este cuadrito de acá como podrán ver tenemos el tema de los puntajes El puntaje promedio de mis personajes de 6 estrellas es 67.000 Y el promedio de los campeones de 5 estrellas En mi caso por pelea es de 29.500 Como dije esto puede variar dependiendo de cada cuenta Y esto está como que promediado Recordemos que por pelea podemos sacar por ahí 28.000 Y por pelea por ahí 33.000, 35.000 Así que está un poco promediado entre esas dos sumas Entonces vamos a poner en primer lugar mi cuenta de ejemplo Yo actualmente por ejemplo utilizo 99 personajes de 6 estrellas Que es la cantidad que tengo de 6 estrellas Entonces si yo tengo 99 campeones de 6 estrellas Y hago 67.000 puntos Tendré en una ronda sola más de 6 millones Cerca de 6 millones y medio de puntos Luego en los 5 estrellas yo utilizo actualmente 135 campeones Lo que me da un total de cerca de 4 millones de puntos Entonces en una ronda utilizando los 5 y los 6 estrellas Yo estoy sacando cerca de 11 millones de puntos Bueno acá salen 10.600.000 Pero como dije es un promedio Por lo general yo llego a los 11 millones Entonces en una ronda En una ronda yo actualmente estoy sacando 10 millones Utilizando los campeones de 5 y 6 estrellas Sin utilizar los campeones de 4 Los campeones de 4 es ya un extra digamos para mi Entonces dependiendo de eso como dije al inicio de este video Es muy importante que tu sepas Cuanto es el mínimo que puedes hacer por ronda De 6 y de 5 estrellas En este caso yo actualmente ya confiado en la cantidad de personajes que tengo Hago 6 rondas de 6 estrellas lo que me da cerca de 40 millones de puntos Y 6 rondas de 5 estrellas para un total de por ahí cerca de 24 millones Y estaréis por ahí rodeando o bordeando los 64 millones en total Esto lo hago en 3 días 2 rondas el primer día 2 rondas el segundo día Y 2 rondas el tercer día Y ya para el cuarto día que es la mitad o medio día Pues ese día pues ya no juego arenas Solo lo hago todo en las 3 primeros días Y obviamente solamente voy por el personaje destacado Pero de 5 estrellas Ya que para el 6 estrellas pues no me alcanza todavía mi cuenta Necesitaría por ahí potenciar un poco más Meterle un poco de runas Y pues no, no me gusta meterle a runas Pero como dije esto estaba basado en cuenta personal Entonces como yo tengo por aquí una buena cantidad ya de personajes Pues ya me doy como que lujo digamos entre comillas De no hacer tantas rondas ¿Qué pasa si por ejemplo tú tienes este... no sé Por aquí solo tienes 66 personajes Y aquí tienes solo 120 de 5 estrellas Entonces tendrías por ahí cerca de 4 millones y medio por ronda Y tendrías por acá cerca de 3 millones y medio por ronda Para un total de cerca de 8 millones en total Entonces dependiendo de eso también vas a tener que aumentar La cantidad de rondas Yo creo que por ejemplo por aquí tendrías que hacer como que 7 rondas Para aquí estás en 30 Y aquí pues el máximo creo que yo 9 rondas Y ya estarías aquí en los 62 millones de puntos Pero como dije va a depender de la cantidad de puntos que tú puedes hacer por ronda Por eso es muy importante que ustedes investiguen o se den el tiempo de jugar al menos una ronda completa de 6 estrellas Una ronda completa de 5 estrellas Para que sepan cuánto hacen por cada uno de estas rondas Ahora en cuanto a las rondas En mi experiencia personal yo puedo hacer un máximo de 7 rondas con 6 estrellas Y un máximo de 9 rondas con los campeones de 5 estrellas Eso es lo que yo hago como máximo Si por ahí estás en una alianza que le meta mucho a las ayudas Que esté constantemente picándole la ayuda Pues vas a poder por allí disminuir el tiempo de recarga Y te podría dar por ahí algún tiempo más Para que puedas hacer una ronda extra Pero pues es muy difícil Que haya una alianza que te esté dando energía constantemente A menos que sea una alianza arenera No exclusivamente arenera Pero mi experiencia yo lo máximo que he hecho por ronda Es 7 de 6 estrellas Es decir, el primer día dos rondas El segundo día dos rondas El tercer día dos rondas Y el último día ya una sola ronda Luego, para los 5 estrellas El primero día dos rondas El segundo día tres El segundo día tres Y el último día una ronda Para un total de 9 rondas Eso, en mi caso, que no me dan mucho Así que creo que eso es el mínimo que podrías hacer No sé si puede ser el máximo Pero es más o menos el promedio De rondas que puede ser con 6 y de 5 estrellas Si por ejemplo, digamos que ese es el promedio igual O el promedio mínimo Si tú tendrías por acá, no sé Actualmente solo 50 personajes Y aquí solo 100 Entonces, pues no llegaría No llegaría solo a los de 50 millones máximo Tendrías que hacer uso ya de los 4 estrellas Para que aumente un poco más tus puntos Pero, obviamente, eso también te va a tomar Mucho mayor cantidad de tiempo Eso con respecto al personaje destacado Bien, ahora pasando ya a otra pregunta Que normalmente me hacen ¿Cuál es el máximo de puntos que puedes hacer? Pues depende también de la cantidad de arnos Como dije, para mí La mayor cantidad de rondas es 7 y 9 y 5 estrellas Y en mi cuenta pues son acá 99 Y aquí son 135 los que utilizo yo actualmente Entonces, en mi cuenta actualmente Yo podría llegar a los 82 millones de puntos Pero no necesito tantos O sea, solo necesito 60 Por eso solo hago 6 rondas de cada uno Para llegar a los 63 millones Y ya con eso aseguro al personaje Ahora, un punto muy importante Es si quieres ir por un personaje básico Ya para el personaje básico Hay que recordar que los personajes de 6 estrellas Suman igual que los campeones de 5 estrellas Entonces, aquí ya no sería 67 mil Sino que sería, digamos, igual que abajo 99 mil 500 Vamos a ponerlo en promedio No sé, exactamente, por ahí Entonces, en mi caso Sacamos acá el máximo A ver, 9 rondas aquí abajo Y arriba 7 Que es el máximo que puedo hacer Porque recargan Los 6 estrellas recargan igual No varía eso Entonces, en mi caso Yo por un personaje De la arena básica, digamos Yo podría ser 56 millones No recuerdo cuánto es exactamente la arena Creo que sale entre 30 y 60 El de 5, 30 El de 6 por ahí un poco más 60 Quizá me alcanzaría por ahora Por ir por un personaje de 5 estrellas En la arena básica, digamos así Pero ya para la arena destacada Pues no me alcanzaría A menos que salga por debajo De los 56 millones Y esto, obviamente Nuevamente, repito Sin utilizar los campeones O personajes de 4 estrellas Así que bueno, chicos Esa es más o menos La forma de calcular La cantidad de puntos Va a depender, como dije De la cantidad de personajes Que tenga cada uno de ustedes Y dependiendo de la cantidad De personajes Pues ustedes tienen que ver Cuánto tiempo Tienen disponible para premiar Ya que si, por ejemplo Solo les alcanza Para dar una ronda diaria Serían Una, dos, tres Este Cuatro rondas De cada uno Entonces Este No les alcanzaría Quizá para llegar Al personaje Destacado Por ejemplo En mi caso Si yo le diera una ronda De cada uno Pues no me alcanzaría Ahora si tú ya tienes Mayores personajes De 5 estrellas De 150 Por ahí, por ejemplo Digamos Entonces solo Con hacer Este No sé 6 rondas Pues ya tendrías Al personaje Pero va a depender Mucho de la cantidad De personajes Y de las rondas Que pueda dar Por eso va a ser Muy importante Como dije Que ustedes vayan Y calculen Cuanto es el puntaje Mínimo O cual es el puntaje Que pueden hacer Con su personaje De 5 o 6 estrellas Por ronda Por ronda Así que Bueno chicos Eso es con respecto A la primera pregunta Creo que me extendí mucho Vayamos ahora Al tema De las rachas Que es lo que me preguntan También normalmente Entonces ¿Cómo es que hago Yo las rachas De cada arena? Como sabrán Pues tenemos Tres tipos de arenas Actualmente La arena Este De aspirantes Que utilizamos Solo personajes De 1 Hasta 4 estrellas La arena básica Disponible para personajes De 4 o 6 estrellas Y la arena destacada También de 4 a 6 estrellas La diferencia Es que en la arena destacada Los personajes de 6 estrellas Pues te da Mayor cantidad de puntos Mientras que en la arena básica Los personajes de 5 y 6 estrellas Pues dan Prácticamente La misma cantidad De puntos Bien Vayamos ahora Con el tema de las rachas Y voy a iniciar Con la racha De la arena destacada Y yo inicio Esta arena De la racha 0 A la racha 4 Utilizando personajes De 5 estrellas En rango 1 Hasta un máximo De rango 2 Porque aquí el multiplicador Está por 1 1.5 Así que no da muchos puntos Luego ya De la racha 5 A la racha 8 Empiezo a utilizar Ya campeones De 6 estrellas En rango 1 Esto para empezar A sumar mayor cantidad De puntos Porque ya el multiplicador En este punto Ya está por 3 Ya luego De la racha 9 En adelante Hasta la racha 16 18 20 Pues empiezo a mezclar Campeones de 6 estrellas En rango 2 En rango 3 Y por allí Algunos campeones De rango 1 Y aquí lo recomendable Va a ser que utilices Como mínimo Un campeón de 6 estrellas En rango 2 Y ya dos campeones En rango 1 Pero como mínimo Un R2 Si puedes utilizar Los rango 3 O los rango 2 Pues va a ser mucho mejor Pero si todavía no tienes Buena cantidad de personajes De 6 estrellas En rango 2 Podrías utilizar Personajes de 5 estrellas En rango 5 Para que puedas equilibrar Un poco El equipo de la racha Ya luego Si es para los mínimos En mi caso Solo utilizo los campeones De 6 estrellas Porque como ya vieron Anteriormente Hago cerca de 6 millones Por ronda En dos rondas Ya tengo los 12 millones Y ahí lo dejo Pero Ya si voy por el personaje Destacado De 5 estrellas Luego de que termino Con el equipo Total De todos mis personajes De 6 estrellas Empiezo ya con los 5 estrellas Y los equipos Que utilizo aquí Son más o menos Los siguientes Primero utilizo Todos los personajes De 5 estrellas En rango 5 Y ya luego Empiezo a mezclar Este Un campeón De 5 estrellas En rango 4 Más dos campeones De 5 estrellas En rango 2 Esto para mantener Cierto equilibrio Con respecto A los puntos Y ya luego Utilizo los campeones De O equipos ya De full Personajes de 5 estrellas En rango 3 Ya que la idea Es tratar de mantener La potencia De los equipos Cerca de los 18 mil Y no disminuyan De los 16 mil Para evitar Los equipos Romperrachas Ya que si se dan cuenta Los equipos De R3 De 5 estrellas Cada personaje Te da por ahí Mínimo 6 mil 6 mil 7 mil Para un total De 18 mil A 21 mil Puntos Está por encima De los 18 mil Y ya luego Con los equipos De R4 Y R2 Un R4 Está por encima De los 9 mil O 9 mil Por allí Y los personajes De 5 estrellas En R2 Están entre los 4 mil 500 Entonces Desde 4 mil 500 9 mil Más los 9 mil Del R4 Llegarán nuevamente A los 18 mil Puntos Y con eso Pues evitas Perder la racha Entonces Es más o menos Como yo Organizo mis equipos Una vez que ya Tengo completada La racha Bien Vayamos ahora A la arena básica De 5 estrellas Que también va a ser Muy similar A la anterior Aquí De la racha 0 A la racha 4 Suelo utilizar Campeones de 5 estrellas En R1 Y R2 De la racha 5 A la racha 8 Ya uso campeones De 5 estrellas En R2 De la racha 9 En adelante Hasta la 16 A la 18 Por ahí Mezclo campeones De 5 estrellas En rango 5 Y rango 4 Como mínimo Aquí Un R5 Si puedes meter Dos R5 Y un R4 Mejor Pero si todavía No tienes buena cantidad De campeones Puedes incluir Un R5 Y dos R4 Para que vaya Sumando puntos Ya luego Si es para los mínimos Yo actualmente También prefiero utilizar Aquí solo campeones De 5 estrellas Para aprovechar Los 6 estrellas En la otra arena Además recordemos Que en esta arena Pues los 6 estrellas Suman igual cantidad De puntos Que los 5 estrellas Pero si ya quieres Ir por un personaje Básico O ya quieres Obtener un personaje De 5 estrellas En esta arena Luego de superar A la racha 18 Yo aquí empiezo Nuevamente Como fue En la arena Anterior Los equipos Completos De 5 estrellas En R5 Y luego mezclo Un campeón En R4 Con dos campeones De 5 estrellas En R2 Para luego terminar Con equipos Completos De 5 estrellas En rango 3 Igual Podrías utilizar Los campeones De 6 estrellas Como si fueran Personajes De 5 estrellas O su versión equivalente Es decir En vez de meter Por ahí un R4 Ya metes Un 6 estrellas En R1 O en vez De 5 estrellas En R5 Ya meterías por ahí Un personaje De 6 estrellas En R2 Para que sea por ahí Su versión equivalente Y no te pierdas Un poco En el tema De los puntajes Y es que Al igual que en la arena Anterior La idea también aquí Es mantener La potencia De los equipos Cerca de los 18.000 puntos Para evitar Los equipos Romperrachas Ya luego Para la arena De pruebas De las tirantes De los 4 estrellas De la racha 0 A la racha 4 Solo usar campeones De 4 estrellas En rango 1 O rango 2 De la racha 5 A la racha 8 Usa campeones De 4 estrellas De rango 2 O rango 3 Y ya de la racha 9 En adelante Hasta la 16 Y la 18 Mezclo ya Campeones De 4 estrellas Que mínimo 1 En rango 5 Y por allí Personajes también En R4 Y similar A las arenas anteriores Luego de la ronda La 18 Es que ya empiezo A mezclar Los personajes Aquí va a ser Recomendado Utilizar como mínimo Personajes de 4 estrellas En R3 Para que no pierda La racha Pero también Para que no sumes Tan pocos puntos Así que bueno chicos Eso es lo referente A la racha Ya vimos Este Como calcular Tu racha Ya vimos también La racha destacada La racha básica La racha de 4 estrellas Así que bueno chicos Eso es todo Por el día de hoy Espero que me hayan Entendido un poco Es así como yo hago Mis rachas Si les gustó este video Pues dejen por ahí su like No olviden suscribirse Recomendar Como siempre digo El canal No olviden suscribirse Y conmigo será Ya está Un próximísimo video Bye bye